Dios, milagros y prodigios, todo será Y veremos, establecido en todo lugar Y veremos, todo ya Baila en el nombre de Jesús Hoy delante de tu presencia Señor Dios mío, en el nombre de Jesús Mira tu siervo Señor Se ha determinado Se ha determinado a salir de la zona de confort Y comenzar a pregonar el reino de Dios Señor yo sé que las manifestaciones de tu reino Se van a hacer palpables en sus vidas Señor y también a donde quiera que ellos vayan a enseñar Donde quiera que ellos vayan a proclamar Señor tu gloria se mostrará en ese lugar Salúsenlos, Señor y tú de este problema y conflicto Señor El cual está en los santos ahora en el nombre de Jesús Se ha removido por el poder de tu reino Señor tu reino se establece en sus vidas En su familia, en el nombre de Jesús Que la versión de tu presencia sea sobre ellos ahora mismo En el nombre de Jesús Yo le quiero victoria Del claro poder de tu reino Señor tu victoria en sus vidas temprano Señor Que ellos sean miseriosos de cualquier situación Y haciendo tu voluntad Señor Ellos mirarán tu mano poderosa A uno obrando en sus propias vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor nos enviamos en el nombre de Jesucristo Para que Dios proclame tu reino y tu poder Y tu gloria sea manifestada en el nombre de Jesús Aleluya, gracias Señor Y veremos tu reino establecido en su solo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo el día Sus madrugías con flanquenado Toda nación conoce a que tú eres el reino Dilele Señor, gracias A ver cuándo lo puede inventar con gozo Establece tu reino en nuestro corazón Gloria queremos ver Establece tu reino en nuestras vidas Oh Dios Pero hoy queremos ver Tus milagros y prodigios Si solerán Y veremos tu reino Establecido en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar Tus maravillas con flanquenado Toda nación conocerá Que tú eres el reino en nuestras vidas Que tú eres el reino Que tú eres el reino Que tú eres el reino Lo dejaremos tu reino establecido en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar ¡Sus maravillas con flanquenado! ¡Sus maravillas con flanquenado! Toda nación Todo será Todo es el rey ¡Sí, Señor! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Sí, Señor!